¡Dos pueden jugar este juego! ¡Don Cangrejo! ¡Mira esta cosita que compré en el Val de Emporio! ¡Sé que hay un micrófono o cámara aquí dentro! ¡Don Cangrejo! Realmente no creo que haya nada raro allí. ¡Ya veremos si es cierto! Colocaré esto aquí para que esté seguro. ¿Oíste, Plantón? ¡Reúnete con tus otros amigos del pasado! ¡Ahora nadie podrá ver nada! ¿No lo entiendes? Esto es parte de su artibaña. Solo es cosmético. Él cree que puede engañarnos, pero no es así. ¡Lo engañaremos nosotros! Bueno, parece que el viejo Plantón realmente hará lo que dijo. Ya no tendremos que preocuparnos por él. ¡Nunca más! ¡Sí! ¡Esta vez sí lo vencimos! Muy bien, chicos. El camino está despejado. ¡Plantón ha decidido cambiar de vida! ¡Esas son buenas noticias, Don Cangrejo! ¡Claro que lo son, pequeño ingenuo! ¿Y sabes qué más es una buena noticia? Podremos usar el sistema de disc jockey. ¡Adelante, Bob Esponja! ¡Enseguida, señor! ¡Celebremos! ¡Hágate! ¡Ey! ¡Es hora de bailar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es ridículo! ¡Baila o te despejo! ¡Vamos, tía! ¿Qué te parece eso, pequeño? ¡Vamos, amigo! ¡Durmamos un poco! ¡Tenemos un gran día por delante en la tienda de regalos! ¡Espera un minuto! ¡Qué demonios! ¿Estantes de tienda? ¿Juguetes novedosos? ¿Lámparas de lava? ¡Uuuh! ¿Paratijas inútiles? Muy convincente, pero aún no me lo creo. ¿Quieres combatir, Plantón? ¡Te voy a dar una guerra! ¡Talá! ¡Tatatita! ¡Ah! ¡Un globo de nieve limpio es un globo de nieve feliz! ¡Plantón! Quizá te hayas engañado a ti mismo, a los demás, pero a mí no me engañarás. Ya entiendo. Me atrapaste con las manos en la masa.